hola feliz lunes espero estén todos bien más de qué mensajes hay para este día a ver cuáles son las energías voy a poner tres grupos y ustedes eligen qué grupo su intuición le llama grupo 1 2 o 3 acuérdense en que son mensajes en general eso tome lo que le resuene y lo que no lo deja para otra persona pienso hacer el en vivo quizás dentro de un ratito de nuevo para las personas que no pueden entrar de noche se les hace muy tarde sobre a ver si si decido en las próximas quizás en la próxima hora vamos a ver tres grupos para elegir tome lo que le resuene acuérdense vamos a ver vamos a retirar el grupo 2 y al grupo 3 vamos a comenzar con el grupo 1 a ver qué tenemos aquí dice jugueteo fuerza crecimiento y estabilidad aquí dice una pareja en dos de copas dice acuérdate hay un despertar y aquí tenemos una puerta con el número 33 el número es un número en lo que es los números de él como es que se dice el camino de uno verdad en la vida todos tenemos un número y hay ciertas personas que tienen lo que le llaman el número que son números que son números especiales que las personas nacen con este número ok ese es uno de los números 33 el 11 y el 22 son números a master master nombres le llaman bueno para el primer grupo dice aquí has tenido mucho 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 crecimiento en tu vida has también superado muchas cosas y esto te ha dado mucha fuerza ok en tiempos que pensaba que no ibas a superar ciertas cosas verdad relaciones o enfermedades o sea su salud verdad dice aquí acuérdate que cada día vas despertando cada día vas aprendiendo algo ok dice aquí hay que tratar de ser un poco más de tener divertirte más o que el grupo 1 un poco más de diversión dice para ti viene alguien muy especial una pareja que va a ser como nunca una persona con muchos sentimientos muchos sinceridad en su corazón muy buenas intenciones ok dice esta puerta se te abre tienes guías tienes el universo y espíritus que velan por ti te cuidan mucho ok eres una persona creativa a tratar de empezar a usar esas creaciones también usar esa misma imaginación para empezar a crear cosas buenas y positivas ok has estado estancado estancado estancada en ciertas ciertos pensamientos negativos dice ya es hora sacar esa creatividad eres una persona creativa y empieza a usar esa mente se celebro ese talento esa creatividad que tengas ok para ti vienen días vienen meses años mucho más tranquilo mucho más o sea esa estabilidad que tanto ha buscado ok pero acordarse el grupo 1 tener más diversión en su vida tenemos que también celebrar los buenos momentos verdad no siempre estar en una situación que las cosas negativas o las cosas a ciertas cosas verdad que pasan consuman demasiado de tiempo en esa en la mente bueno esto es lo que tengo para el grupo 1 mucha bendición y nos vemos más tarde papá y ok seguimos con el grupo 2 vamos a ver sus mensajes dice serenidad su corazón conexión amor recibir dice aquí sus deseos y sus sueños felicidades dice que hay algo que te reprime algo que estás estás te sientes como regret y aquí tenemos el pulpo con número 24 regret quiere decir en como esa palabra como algo que te arrepientes ok de algo te arrepientes vamos a ver dice hay que traer más serenidad para el grupo 2 lo que es el chacra el espacio verdad del corazón la energía verdad dice aquí necesitas ya salir de esa no sé si decirle trauma a decir esas preocupaciones esa falta de confianza verdad que tienes cuando se viene al corazón abrir tu corazón de nuevo verdad dice aquí hay una persona que va a venir hacia ti con buenas intenciones ok brindarte un amor sincero pero necesitas tratar de limpiarte de las energías del pasado tienes que buscar más serenidad ok hay personas que quieren estar en esa relación pero no están preparados todavía hay que trabajar con ese chacra hay que tratar de alinear más un poco ese chacra y como tratando de olvidar cosas ya del pasado así sea de su niñez su infancia relaciones o sea con sus padres con familias con con un novio esposo lo que sea verdad hay que sanar un poco ese corazón porque dice hay una conexión para ti pero tienes todavía ciertas dudas esto puede ser en tu subconsciente dice no te arrepientas de nada ok porque las cosas que hemos hecho en la vida dice nos ha enseñado verdad por medio quizás del karma y son cosas que necesitábamos pasar por eso ok acuérdense que somos aquí humanos o sea somos espíritus seres verdad teniendo esta experiencia humana regresamos de llegamos aquí de de vidas pasadas cosas que hay que arreglar verdad para poder continuar entonces no arrepentirte de nada y también especialmente si ya has pedido perdón si tú has perdonado hay que moverse adelante hay personas que viven muy esclavizados a lo que hicieron ya es hora de moverte hacia adelante acuérdate diosito nos perdona verdad siempre cuando pedimos perdón de corazón por la falta las cosas que hemos hecho dios nos perdona verdad aprender y movernos hacia adelante para que puedas tener esa serenidad y esa paz en tu corazón y aquí con el número 44 el pulpo verdad el pulpo es un animal acuático acuático y tiene 8 tentáculos verdad y esos tentáculos eso viene siendo el cerebro de ahí están los los nervios verdad desde el pulpo por eso dicen que los pulpos son bien inteligentes saben esconderse cuando hay algo que va a venir a atacar los saben cómo meterse y esconderse para que no se vean son animales muy inteligentes aquí te dice tus espíritus eres una persona con mucha sabiduría empezar a usar más esa sabiduría y lo que has aprendido ok y vamos a ver el número 44 ese número de ángeles a ver qué te quiere decir aquí dice aquí en libros en inglés pero se lo voy a traducir en español dice divina intervención ok y se pregunta por protección si te sientes como que no estás protegido tienes ciertos miedos en la vida solamente pide te pide a tus ángeles verdad san miguel arcángel que te proteja y te cuide cada vez que salga a la calle de tu casa verdad encomendarte primero a dios a tus espíritus a tus ángeles que velen por ti y que puedas regresar a tu casita sano verdad sin ningún problema y salvo bueno esto es lo que tengo para el grupo número 2 y dice aquí también se me olvidó uno más los deseos los deseos que tú has querido verdad se te cumplen dice se te cumplen también prestar atención a tus sueños o que tus sueños también te hablan de ver todo analizar el sueño completamente todo todo detalle para que veas el mensaje bueno muchas bendiciones y nos vemos más tarde papay ok finalizamos con el grupo 3 vamos a ver dice encantamiento tenemos sabiduría ancestral ok o sea sabiduría de cosas de personas mayores puede ser de ancestros cosas que has aprendido dice que una transformación viene un cambio a tu vida puede ser signo de géminis libra o acuario no necesariamente y tenemos aquí la bota con el número 20 vamos a ver que cuál es el mensaje para el grupo 3 mira para el grupo 3 dice ya es hora de transformaciones ok viene un cambio hay algunos que no están preparados pero dice diosito tus espíritus ya es hora ok no tengas miedo hay a veces que las cosas tienen que tambalearse a veces tienen que verse un poco fea oscura para que puedas ver verdad porque estas cosas porque te sucedió esto aunque esto no es para tener miedo sino que ya es hora dice ya es hora de salir de ese estancamiento de esa caja que te encuentras a veces estás como en esos animalitos que parecen ratoncito un hamster dándole vuelta y vuelta y vuelta y vuelta a esa rueda y no sabes no es lo mismo verdad entonces aquí dicen tus espíritus ya es hora ya es hora de ponerte esos zapatos bien puesto y caminar y irte hacia adelante también dice lo que ya no te sirva en tu camino a darle una patada para que puedas seguir adelante ok dice haciendo estas cosas vas a ver cómo vas a tener más encantamiento en tu vida verdad tu vida la vas a ver de otro de otra forma vas a experimentar como más claridad verdad o sea emocionalmente hasta físicamente vas a mirar un árbol unas plantas verdad las plantas y vas a ver como todo más claro los colores porque porque dice estás en un estás metida o metido en un círculo que no sales o una caja que no acabas de salir y experimentar y ver las cosas buenas que hay afuera verdad ya es hora dice tus espíritus si eres persona de signo de aire o sea de nuevo géminis libra o acuario dicen tus espíritus este mensaje especialmente para ti ok tu guía y diosito quiere que tú salgas adelante pero hay cosas que ya necesitas moverte ponerte tus zapatos tus botas y salir adelante ok darle patadas a eso lo que no te sirva ya para que puedas poder manifestar lo que hay para ti diosito te tiene algo tan bonito tus ángeles tuya pero no lo logras alcanzar porque tienes cosas obstáculos en el medio porque eso para algunos de ustedes va a venir un cambio fuerte ok no tengan miedo esto es parte del proceso así confiar en esto para que puedan ver por qué esto sucedió tenemos aquí el número 20 ok que significa gratitud ok eso dice hay personas necesitan tener más gratitud en su alma en su vida perdón en su vida personas que han hecho por ustedes los ayudado verdad siempre ser agradecido en la vida dice también algunos de ustedes son súper agradecidos por las personas que han tenido su vida que han cruzado en su vida que le han ayudado personas que han estado ahí presentes familiares amistades verdad entonces dice siempre hay que vivir con ese esa energía de gratitud verdad donde quiera que uno vaya bueno esto es lo que tengo para el grupo número 3 y nos vemos más tarde en el en vivo papá